Creo que es un buen momento para presentarme. Mi nombre es Lily. Soy compañera de clase de Ash. A eso le llamo una presentación adecuada. Y también quiero presentarte a mi hermano mayor. Él es Gladion. ¡Alola! Mucho gusto en conocerlos. Oye, tu ropa está rota. ¿Quieres que la arregle por ti? No es necesario. ¿Qué dijiste, niño? ¿Nadie te ha enseñado modales o qué?